Quisiera saber tu punto de vista con relación a los siguientes temas. Primero, las tres causales, la eutanasia, la enseñanza de la Biblia en las escuelas y el matrimonio igualitario. Claro, respecto a las tres causales, no las apoyo. Yo defiendo la constitución y lo que dice su artículo 37, que concibe y consagra la vida y la protege desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo que en ese sentido no hay variación alguna. Siempre ha sido claro al respecto. Habló el Milei Dominicano ayer en un programa de radio, Omar Fernández, mejor conocido como Simba. Ayer mostró claramente que tiene esa tendencia de Javier Milei, ese conservadurismo con respecto a temas específicos. Que qué casualidad que coincide con la misma posición que Javier Milei en Argentina tiene con respecto a estos tres temas. Primero, las tres causales. El segundo, le preguntan que si está de acuerdo en que la Biblia, en el caso de Milei, sería el Torá. Se leyera obligatoriamente en las escuelas. Y el otro tema sobre la eutanasia. Ahí el conservador y, digamos, esta extensión de genética de su padre se hizo alarde porque, obviamente, está en contra de las tres causales. Exceptuando, él dice que si, por ejemplo, en un parto el médico hace todo lo posible por salvar las dos vidas, tanto de la niña o niño como de la madre, pero que ya por más intento que haya hecho médico solamente puede salvar una, entonces ahí no hay ningún proceso penal contra el médico. Pero de ahí en fuera, lo demás está completamente en contra. Está a favor rotundo, así lo dijo, completamente a favor de que la Biblia se lea en todas las escuelas de la República Dominicana. Pero hizo la salvación, digamos, de que no sea obligatorio, o sea, que no sea forzado, pero que sí se lea. O sea, que finalmente da lo mismo. Y sobre la eutanasia, obviamente, también dijo que está completamente en contra. Ahí se expresó el mayor conservador de la fuerza del pueblo, creo yo. Violentando la ley, porque este país tiene un sistema de educación laico. Y la Constitución dice que nuestro sistema de educación es laico. Entonces, usted imponer la lectura de la Biblia, usted está abriendo la puerta a que si un niño, hijo de una persona que es devota del Corán, pues haya que leer también el Corán, aunque sea uno que esté en el aula. No, y te diste cuenta de la gran contradicción. Pero dice, no, yo respeto la Constitución, la Constitución es clara. Exactamente. Se respeta la vida, pero cuando con la Biblia está violentando la Constitución. Y lo otro es, ya ni siquiera de las tres causales me voy a referir, porque creo que aquí hay un consenso de que estamos de acuerdo con las tres causales. No, Mario, no. Sí, Mario está de acuerdo con las tres causales. Sí, sí. La diferencia, quizá la diferencia, quizá la diferencia, la diferencia de respecto a mí es que yo estoy de acuerdo con que la mujer decida cuándo va a abortar. O sea, ya ni siquiera, ni siquiera tres causales. Que la mujer, es un tema de la mujer que lo decida a ella. Eso es un tema de hombres. Tú eres libertario ahí. Ahí soy libertario. Ahí soy libertario. Ahí soy libertario. Aunque la vaina al revés, como Espinosa. Yo soy mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo, mi cuerpo no es mío. Ahí tengo una diferencia con los libertarios. Porque recuerden en la entrevista que tuvimos aquí, quien debatió con él fui yo, y esa fue la posición que yo le puse a él. Y al final, quien arriesga todo en la mesa es la mujer. No, no, no. Mario, yo Mario, con Mario yo estoy claro desde hace mucho tiempo que él tiene su... Sí, Mario no va a votar. Él está de acuerdo con las tres causales. Ahora, lo que a mí me horroriza de Omar Fernández, no es ni siquiera el tema de las tres causales, que ya lo ha dicho muchas veces. Yo sé que él es un conservador, cavernario en ese aspecto. Lo es de verdad, lo es de verdad. ¿Es sincero esa posición de Omar Fernández? No, 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 yo estoy diciendo lo que vemos. Lo que vemos. Pero te lo estás creyendo. Lo que vemos. Lo que lo estás diciendo muy bien. No, bueno. Lo estás diciendo muy bien. Lo estás diciendo muy bien. No le creas. No le creas. No le creas. No le creas un político. Pero el tema que a mí me horroriza es cuando él dice lo de la eutanasia. Que él cree en un milagro y que un gobernante, o sea, tú te imaginas cuando ese hombre gobierne. Tú no imaginas siendo gobernante. Esperando un milagro. Vamos a esperar un milagro y la economía y yo no voy a hacer nada. Vamos a quedar de brazos cruzados. Espérame, pero sí hay que ser respetuoso de eso. ¿Tú crees en el milagro? Pero sí hay que ser respetuoso en eso. No, es que no. Usted puede creer en el milagro de manera personal, pero la eutanasia, señores, es un acto. Sí, pero eso es una manera poco seria de abordar la situación. La eutanasia es un acto en muchísimas ocasiones de bondad. Para mí siempre es un acto de bondad. Lo hacemos con los perritos, lo hacemos con los gatos. ¿Por qué no podemos hablar de ese tema a nivel de lo humano? Tú no eres católico, apostólico ni romano. Eso no es cierto. Hay muchísimas, hay muchísimas, hay muchísimos actos que se interpretan como eutanasia y no lo son. ¿Tú entiendes? Hay inyecciones de morfina, hay cosas que se aplican en muchos aspectos que legalmente no llegan a ser eutanasia. Pero finalmente eres tú humano que está decidiendo el perder la vida, no es Dios. Tú no te puedes cerrar, es que no, es que no estamos hablando de un practicante religioso, estamos hablando de un político. Estamos hablando de un hombre que va a regir los destinos del Estado para católicos, para no católicos, para evangélicos, para no evangélicos, para musulmanes, para devoto de Saibaba, lo que sea. Para ateos. ¿Y qué pasó? Para ateos. ¿Y qué pasó? Tú no puedes aplicar ese fundamentalismo y máxime en un sistema democrático, ¿verdad? Hacia los demás, di que porque, no, no, yo creo en los, entonces como él lo dice con ese impostado todo, como yo creo en los milagros y... Pero, pero es él. No, yo creo en los milagros. Ahí sí lo voy a defender, ahí sí voy a defender a Simba, espérate, ahí sí lo voy a defender a Simba. Este no es, este no es, este no es el ministerio de G.J. Ávila, ¿me? Ahí sí voy a defender a Simba, porque ya... Este no es el ministerio de G.J. Ávila, usted es un, usted es diputado. Se disparó Edwin hoy, oye, miren, no, 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 no disparamos, yo tengo miedo. Cuando a Edwin le tocas, cuando a Edwin le tocas Dios, olvídate que ahí... No, no, no es eso, sí, porque tú estás, tú estás reaccionando de manera desproporcional por varias razones. Él dijo milagros, no fue... Sí, pero que está reaccionando de manera desproporcional que un milagro. Sí, oye, ¿por qué? Adelante. Proporcional a su planteamiento. Sí, porque tú estás ridiculizando una posición de una persona creyente. Lo que quiere decir es que tú también ridiculizas a todo el que cree en su religión. Tú que defiendes la libertad religiosa, entonces tú no puedes defender una cosa y burlarte del que la aplica. Entonces tú estás siendo contradictorio, que es lo que estás... No, yo no estoy siendo contradictorio. Claro, porque tú no es que... No, es contradictorio él. Porque es un político que está hablando. No, escúchame. Es un político que está hablando y que... No, pero escúchame, hermano. Vamos a escuchar a Mario. Escúchame. Es que va a aplicar algo haciendo el milagro. Tú vas a tener tu réplica. Sí. Escúchame el contexto. Si tú defiendes que la persona tenga la libertad de escoger, y tú mismo expresaste, no, el Corán, el Saibaba y tal, y esa libertad, y luego te burlas del que aplica su creencia como mar en el cristianismo, esto tú estás haciendo un doble moral. Porque estás criticando y burlando todo de algo que tú estás diciendo que debe aplicarse en la República Dominicana. Lo mismo que se le está criticando a Omar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? En los políticos de la República Dominicana tenemos que abocarnos a la moralidad. Este es un país eminentemente cristiano. Tenemos que reconocerlo. Eminentemente cristiano. Eso no quita que seamos laicos. ¿Qué es lo que le han preguntado no solamente a Omar, sino a otros políticos? Lo que dicen, mírame, si analizamos el tema de la Biblia, por ejemplo, las escuelas, ¿hace más daño o hace más bien? Yo soy de los que piensan que hace más bien que daño. Y esto es un país laico, y yo quiero que sea laico. Y no me gusta el adoctrinamiento. Y no quiero que a mí ellos lo adoctrinen. Pero la Biblia en las escuelas hace más bien que mal. Estoy de acuerdo. Hace más bien que mal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Tú estás haciendo doble moral también? No, yo no estoy haciendo doble moral. Tú dices que estés laico y... Tú vas a tener tu tiempo de reexplicar, por favor, Omar. En el debate, vamos. Yo estoy planteando el contexto. Tú lo que estabas haciendo juicio de valor, yo estoy aplicando el contexto. Yo estoy diciendo mi posición. Continúa, Mario. ¿Verdad? Y lo que tenemos como país. Este es un país eminentemente cristiano y es un Estado laico. Y yo reconozco y sé que socialmente la Biblia, leyéndola en las escuelas, hace más bien que mal. Entonces, ¿cómo que tenemos que abordarlo políticamente? Políticamente tiene que abordarse desde el punto de vista de cómo sacarle capital social al hecho de la creencia dominicana en cuanto a la formación del ser humano. ¿En qué es bueno el tema de la religión? En los valores. Ahora, ¿en qué no es tan bueno en el adoctrinamiento de formación? Yo digo, bueno, a mí no me gusta que un niño sea formado desde el punto de vista de conocimiento científico y formación, ¿verdad? académica en base al adoctrinamiento religioso. Eso no me gusta. Me gusta la formación científica. Ahora, moralmente, lo que presenta la religión cristiana es positivo para la sociedad. Entonces, tenemos que buscar un cano. Yo soy de lo que pienso. ¿Tiene que ser la escuela? No necesariamente tiene que ser la escuela. ¿A qué iglesias? Y tú, entonces, hay escuelas que sí y hay escuelas que no. Y usted tiene la, o colegio, ¿verdad? Y tú tienes la opción de inscribirlo a uno cristiano o no, porque tú no puedes negarle, por ejemplo, a uno si era con este, eminentemente cristiano, como te explico, que quiere que su hijo se forme dentro de un centro docente, que se lea la Biblia, tú tienes la opción de inscribirlo ahí. Si no quiere, inscribalo en los otros, que la inmensa mayoría no leen la Biblia. En la inmensa mayoría de los centros educativos del país no leen la Biblia. Hay una confusión en eso. Aquí hay centros que están dirigidos por padres, por párrocos, y con monjas, que se lee la Biblia. Hay otros centros que no están dirigidos por monjas, que también se lee la Biblia. Pero la inmensa mayoría no se lee la Biblia. Muy bien. Lo primero es que yo me estaba burlando del mensajero, del mensajero, no del mensaje. Pero por creyente. Yo me estaba burlando del mensajero, no por creyente, no. Es que la fe no puede, no puede regir los destinos y las acciones de un dirigente político. Eso yo no se lo acepto. Pero no a Humano, a ninguno. La fe no puede determinar los precios del mercado. La fe no puede dictar políticas públicas. Eso no es así. Y usted, cristiano, tiene que entender que un presidente, que un funcionario electo, que una persona que tome decisiones en el Estado, nos afecta a todos. Y no puede hacerlo de acuerdo a doctrinas, porque no está en domingo en una iglesia concentrado. No, no, está decidiendo, presupuesto, está decidiendo todo para nosotros. Y una persona que tiene un cáncer terminal y que desea acabar con su vida, no quiere sufrir más. Y que puede ser cristiano, pero dice, ya, no aguanto más este dolor, no aguanto más, quiero terminar con esto. No es irracional. No es irracional. Porque al momento de usted gobernar, en la práctica, es lo que usted se encuentra. Usted podrá hacer lo que usted quiera de religión, pero en la práctica estamos hablando de materialismo. Materialismo dialéctico y materialismo político. Así que con esa vaina yo no me voy. Eso es lo que me enculilla. Milagro. Milagro usted puede decirlo, lo puede decir otra persona. Milagro lo puede decir cualquier otra persona. Pero no un político y no un hijo de un hombre que viene de gobernar como un pragmático. De un hombre que viene de la izquierda y se comportó como un derechista, liberal cualquiera. Usted es hijo de él. Se supone que usted es hechura de su padre en ese sentido. No, no, con maniqueísmo no. Con eso yo no voy. Pero yo no creo. Mira, yo entiendo lo que tú dices, entiendo, pero antes de ser político eres un ser humano. Antes de ser presidente de un país eres un ser humano. Y como ser humano tú puedes tener la libertad de creer o no creer en ciertos temas que tengan que ver con la religión. Eso no quiere decir que tú como presidente vas a imponer ese pensamiento como humano que tú tienes. En ese sentido yo sí quiero defender a Omar porque en ese momento le preguntaron si él lo creía y decían yo personalmente creo en los milagros porque creo mucho en Dios. Y como dice Mario, él eso que dijo le llegó al 95% de la sociedad dominicana que es cristiana. Y por consiguiente va a haber una identificación con eso. Pero no quiere decir que el 95% de la sociedad dominicana está en contra de las tres causales. No quiere decir, no, pero eso es que no quiere decir que por el hecho de que tú creas en Dios, tú vas a confundir las decisiones que se tomen como Estado para tú poder desarrollar la sociedad o que la sociedad avance. No tiene nada que ver en ese sentido. Bueno, disculpa, hay que decir que aquí, por ejemplo, yo soy muy respetuoso de las personas creyentes y de hecho yo no soy, ni soy, no soy, no soy ateo, soy un escéptico. Y yo tampoco soy ateo. Como lo pudo haber sido Juan Bosch, el fundador de ese partido, que representa a este muchacho ahora, que hay un extremo increíble y aún tienen a Juan Bosch como símbolo y estandarte de ese partido, una franca hipocresía. Sabemos muy bien cómo eran los círculos de estudios en el PLD, que de ahí sale Leonel Fernández. Bien, yo me imagino esas conversaciones con Juan Bosch y Leonel Fernández, Leonel Fernández teniendo esas posiciones con Juan Bosch, no lo creo, no lo creo. Por eso es que yo no le creo a Leonel Fernández cuando habla de conservadurismo en ese sentido. Ni a Omar, a Omar. Ni a Leonel Fernández, que es el padre, y es quien lo está asesorando a él. Y a ese muchacho tampoco le creo, y por eso me burlo de él. De él sí me burlo, porque está hablando mentira, porque no tiene ninguna posición ideológica. Solamente le han dicho, y creo que es un mal cálculo que han hecho, la población es totalmente cristiana, es totalmente conservadora, tiene que irte por ese discurso. ¿Tú supones que le dijeron eso? Entonces, sí, no, no, es que ellos se mueven así. Ah, ahora la sociedad ahora es conservadora, bueno, ahora somos conservadora, ahora es liberal, ahora somos liberal. Entonces, vamos a ver, la que ganó la senaduría, la que ganó la senaduría fue Farideh Raful con un discurso totalmente liberal, contrario al discurso de Fernández. En ese momento, ¿qué era la sociedad dominicana? ¿Qué era? Ahora ellos, ahora ellos se han dado, o sea, digo que es un mal cálculo, Edwin, y le puede pasar una sorpresa, agarrándose de ese discurso conservador y cuando viene a ver pierde las elecciones por eso. Señores, aquí la clase media ha crecido mucho, la clase media ha crecido mucho, la clase media llevó a Farideh ahí con un discurso súper liberal. Cuidado más, si se está confundiendo, porque ese discurso conservador es fuerte, sí, en la clase más pobre, esa clase más pobre que es partidaria, que está inscrita en los partidos, pero eso ya está definido, ya se sabe qué cantidad tiene un partido y qué cantidad tiene otra. Los que van a decidir esa senaduría es la clase media, que no está inscrita en ningún partido. ¿Pero son católicos o son cristianos? Ahí, por eso dije que una cosa es que tú seas... Aquí católicos todo el mundo, y eso no significa de que tú no estés de acuerdo con... Y no significa el otro tampoco, no significa el otro, porque estamos confundiendo lo que estoy diciendo, ¿Por qué ganó Farideh? ¿Por qué ganó Farideh con un discurso? Por un discurso rebelde, contradictorio en ese momento. En ese momento estaba en contra de todo lo que estaba establecido por el PLD, y por eso fue que ganó, todo lo criticaba, todo lo criticaba. El PLD, el PLD, Danilo Medina estaba en contra de las tres causales. No, pero no fue por eso. Y Luis Abinader, y Luis Abinader, y Luis Abinader en campaña dijo que estaba a favor de las tres causales, y siendo presidente, decía que estaba a favor de las tres causales. El único presidente que le ha demostrado... Vamos a ver... No, en la práctica, Danilo. Es lo que tú dices... Sí, no, pero que Danilo... No, oye lo que pasa. Oye lo que dijo Danilo cuando le abordaron... Yo soy un hombre eminentemente cristiano, creyente, pero soy el presidente de la República, y esto es un Estado laico, y aquí coincide con lo que dice Marcayo, y siendo coherente con esa posición, esa responsabilidad que tengo, no puedo aplicar mi criterio unipersonal de cristiano, sino como presidente, y observó la ley. Entonces, es posible, es posible, Edwin, anótalo, y para muestro un botón, ser creyente y poder ser un político para todos, inclusivos. Este muchacho... Lo disimula muy bien. Rafael Paz tenía ese discurso de Omar Fernández, y perdió por Faride, y quizá te estoy diciendo, tan confundido en la forma del pueblo, Faride perdió todos los puntos que perdió ahora, hasta que la sacaron de ahí. Y, señores, no fue porque la gente no estaba de acuerdo con su discurso liberal, no fue por eso. Fue porque no lo mantuvo, fue al contrario. Fue por todas las otras cosas que sabemos. Por todas las incongruencias que tuvo, incongruencias. Exacto, porque no mantuvo coherencia. Pero bueno, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.